Hola muchachos de la Selección Colombia, yo soy Román Ramírez, él es mi hijo, ¿cómo te llamas? Adrián Román ¿Y él es mi otro hijo? Sergio Ramírez Estamos aquí para apoyarlos, para que ganen la Copa América, ¿vale? Somos refans de la Selección Colombia, ya tenemos el álbum, vamos a coleccionar Tenemos dos fichas, tres, tres De la Selección Colombia Y la idea es que ustedes se ganen la Copa América Nosotros vamos a darles la mitad de la Copa América, ustedes ganen la otra mitad, ¿listo? Chao, Selección Chao Suerte, ganen